Gracias Carlos, cambiamos de hashtag, utilizaremos fianza Trujillo, fianza Trujillo hablamos acerca de este acuerdo que ha tenido el magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad y exsecretario general de la Federación Nacional de Fútbol, Héctor Trujillo, quien ha pagado una fianza de 4 millones de dólares con la justicia de los Estados Unidos, a él se le implica en el llamado caso FIFA Gate y hablamos del tema, fianza Trujillo es nuestro hashtag de la noche. Antes vamos a plantearle este servicio social, le quiero pedir a usted su ayuda, es que de urgencia se solicita sangre, a negativo o negativo para la señora Maura María Ramazzini de 16 años, es una jovencita, para ser operada de un tumor cerebral, como usted puede ver, 58 93 26 95, 58 93 26 95 con el señor Emilio Ramazzini, es un servicio social. Y le pedimos a usted su ayuda, fianza Trujillo es nuestro nuevo hashtag de la noche. Y hablamos acerca de cómo en su momento fue capturado por las autoridades norteamericanas Héctor Trujillo a este hombre, pues la justicia estadounidense, comenzando por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, le acusa de haber recibido pues un pago ilegal, esto para el tema de los derechos televisivos y también de promoción de la selección nacional de fútbol, junto con el prófugo de la justicia y expresidente de la Federación Nacional de Fútbol, Brian Jiménez. Además de un miembro de la Federación Internacional del Fútbol Asociados, me refiero a Rafael Osberto Salguero, después de que explotara todo el caso de corrupción, comenzando por aquella muy conocida y recordada declaración que diera la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch. Hoy se da a conocer que se llega a un acuerdo y se otorga una fianza por cuatro millones de dólares. Héctor Trujillo pues habría pagado, si no estoy mal, en torno a los 550 mil dólares, 525 mil dólares, si no estoy mal, para poder recobrar su libertad. Según él, pues se ha tenido la posibilidad de que amigos y familiares coloquen propiedades y dinero en garantía para el pago de esa fianza. Paola Hurtado. No hizo una recolecta con un servicio social, no lo escuchamos pidiendo ayuda. Lo que escuchamos fue que le dictaron una fianza de casi 40 millones de quetzales y que el magistrado suplente, exabogado del presidente Álvaro Colón, un abogado que tendría que explicarnos a los guatemaltecos de dónde saca esa cantidad de dinero, la ha pagado. Y lo otro es que tiene que vivir en New Jersey para estar cerca de... No puede estar a más de 15 millas. No se puede alejar, tiene que vivir ahí, no puede trabajar. O sea, el patrimonio que tenía este señor y que acumuló y que le permite... Ah, bueno, me pusieron esa fianza pago. Aquí está. Increíble, increíble. ¿De dónde sale ese dinero? Y esto sumado a la fuga del señor Jiménez, que también estar fugado es caro, es decir, porque primero no está produciendo y segundo, dónde vive, cómo se sostiene, cómo sostiene a la familia. Es decir, el negocio en torno a este tema es bastante reproductivo en materia financiera. O sea, dicho sea de paso, digamos, los abogados tienen esa particularidad de poder tener acceso a grandes capitales, pero en este caso estamos hablando de una... Pero a ver, hay que entender una cosa. La investigación presentada por el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, que en su momento hizo pública Loretta Lynch, da a conocer la forma en que las empresas sobornaron a estos tres guatemaltecos, en el caso de Rafael Osberto Salguero, de Brian Jiménez y también de Héctor Trujillo. Cómo se utilizaban, en un caso, una agencia de viajes para dar allí el dinero y comenzar a triangular, comenzar a lavar esa plata que estaba entrando de manera ilícita para la firma de contratos relacionadas a la promoción de la Federación Nacional de Fútbol, específicamente de la selección. Pero, Juan Carlos, ese tipo de dádivas pueden permitirle a un individuo, digamos, acumular 40 millones de quetzales... 250 mil dólares, se hablaba solo de ese contrato, solo de ese contrato, las cantidades son multimillonarias. Se quedan cortas esas cantidades que son las que está presentando la Fiscalía. Es que son 4 millones de dólares. Para lo que está implicando que paguen defianza. No, yo estoy absolutamente de acuerdo y, a ver, a mi entender, de un absoluto ignaro como yo, no sé si, siendo él, aceptaría el beneficio de la medida sustitutiva. ¿Por qué? Porque, ante un país como este, decir, sí, tengo 40 millones de quetzales para poder salir, es prácticamente decir, ¿sabe qué? Si tuve alguna actividad que no va acorde a lo que pueda ganar como magistrado de... Exactamente. ...a magistrado pueda ganar en la Federación Nacional. Solo voy a las redes porque estamos con Fianza Trujillo como nuestro hashtag de la noche. Mario, quiere decir que lo descubierto solo fue la propina y no todo lo que cobraron. Caras, vemos, corruptos, no sabemos, dice Mario. Roberto Hernández, qué vergüenza, todos sabemos que es dinero de lo que se robó. Maripaz, qué pena que la corrupción permita que sabiendo lo que hizo le den beneficio de fianza. Qué tremendo. El licenciado Reyes, acción de extinción de dominio se debe de iniciar de inmediato, es lo que nos dice el licenciado Reyes con Fianza Trujillo, que es nuestro hashtag. Coleman nos dice, qué irónico que con su propio dinero sucio haya salido con fianza. Habría que matizar cómo será la justicia en los Estados Unidos y cómo sería en nuestro caso, en el caso de tener una investigación abierta en Guatemala. Lo que sí es que, a ver, a las personas a las que se le implica le ganaban absolutamente a todo. Cuando le digo a todo es desde beneficios de obtener boletos para los eventos futbolísticos más importantes y ser la única agencia de viajes que contaba con ellos y venderlos, venderlos de manera anómala, por supuesto. Le ganaban a los acuerdos con los patrocinadores, le ganaban a los acuerdos con las empresas que se dedican a los derechos de transmisión de los partidos, principalmente de selección nacional, principalmente a la realización de partidos en los Estados Unidos, porque allí es donde está el dinero. ¿A qué me refiero? Los con nacionales guatemaltecos pagan cantidades enormes de dinero. Por ejemplo, aquí un boleto llegó a costar en algún momento hasta un mil quetzales, un boleto para poder ir a observar a la selección nacional, pero en los Estados Unidos es común que un boleto bueno de fútbol le pueda costar 40 dólares. Ya cuando usted lo multiplica por 6, 7 u 8 mil personas, pues ya es una cantidad importante, Paola. Es que cuando uno se pone a pensar quién era este señor, yo sí hago una diferenciación con el señor Brian Jiménez, porque Héctor Trujillo fue nombrado por el Ejecutivo para representarlo en el máximo tribunal del país. Yo no hago ninguna diferenciación, la corrupción viene del mismo lado. Y te voy a explicar por qué. Porque Brian Jiménez fue nombrado comisionado presidencial de deporte por el mismo que lo nombró a él, a la CC, por el presidente Álvaro Pablo Caballeros. Pero como comisionado de deporte no tenés acceso a conocer casos como lo que estábamos discutiendo en el otro segmento, o como lo que íbamos a discutir en este, la suspensión de la CC del salario diferenciado que revoca una decisión de un presidente. O sea, a este rufián lo nombraron, que se estaba llenando los bolsillos con todos estos ingresos, lo llevaron a representar al Ejecutivo en la Corte de Constitucionalidad. O sea, tenía acceso a decidir, a dar la última palabra de justicia del país. Entiendo lo que planteas. Entonces, me parece doblemente deleznable lo que él ha hecho, porque ocupaba un cargo de esa altura mientras estaba transando. Yo me uno a tu planteamiento, Paola, que hacías al inicio. Creo que este señor le debe a la sociedad guatemalteca una explicación de dónde sale el exceso de liquidez para poder cumplir con una imposición pecuniaria de esta naturaleza. Porque su trayectoria se liga directamente a función pública de muy alto nivel. Y entonces, creo determinante que el pueblo sepa de dónde salen esos recursos y no necesariamente que solamente sea una talacha dentro de la familia. Y de ahí tan importante la elección que se viene en este trimestre del año. Por supuesto. Los representantes de la CC, ¿cómo vas a probar que son idóneos, que son honestos, que son honrados? Y es un mal mensaje este. Es decir, si a usted le pasa algo, no se preocupe, va a haber dinero suficiente para pagar su fianza. Pero sumándome al planteamiento de Paola, allí el tema es que el método de colocación de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad es absolutamente discrecional en la mayoría de los casos. O sea, corresponde al Poder Ejecutivo, es decisión del Presidente de la República, es decisión de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es decisión de la Corte Suprema de Justicia. A ver, no hay una valoración de la meritocracia para llegar a ese tan alto puesto, que en este caso es la más alta corte en materia constitucional de nuestro país. Y entiendo que es en materia constitucional, pero en la praxis lo es de prácticamente todo. Bueno, y la frase, porque tengo bastantes mensajes con fianza Trujillo, nos dice, el pagar fianza significa que se cree inocente, no le importa perder los bienes o quiere gozar sus últimos días de libertad. Dice Juan Alejandro, sanciones ejemplares, queremos, no fianzas ejemplares. Douglas, fianza Trujillo, ¿cómo es posible que un director pueda pagar semejante cantidad de dinero? ¿Cómo pagar en un supermercado malos ingresos? Jirán nos dice, amigos y familiares, dieron el dinero de la fianza, me huele más a que llamó a sus testaferros a que salieran por él. Ana María, a través de la corrupción consigue cualquier monto para pagar, mal. El doctor Zavala, tanta prostitución en el fútbol debe determinar. Alejandro, como todos los corruptos se roban 50 millones y pagan un millón de defensa, buen negocio, ¿no? Es lo que dice Alejandro. El doctor Hernández, increíble la capacidad de pago de este sujeto, pero el honor y la dignidad no se recupera con el pago de una fianza. Y el exmagistrado es un magnate fijo en la CC, trabajaba por hobby, es lo que nos dice Elmer Romero. Bueno, tampoco de hobby, ¿eh? O sea, ya vimos cuando se dio el famoso bono del que platicaba el licenciado Castillo, vimos cuánto era el monto. Sí, el monto del salario, aunque... Y les cuento algo. En esta magistratura que va a terminar de la CC, cada año compraron una camioneta agrícola, que no voy a decir la marca, que costaba más de 400 mil que tal. Trala, Toyota Prado, ¿no? Y además... Es que no digo la marca porque no la recuerdo, y puedo cometer una imprecisión, pero eran blindadas, eran todoterreno, y fueron comprando una camioneta para cada magistrado titular en cada año. Y el presupuesto se los permitía. A lo largo de los cinco años. A lo largo de los cinco años. Pero además, ustedes estamos por enfrentar el reto de que seguramente se van a querer indemnizar. O sea... Si se dieron un bono. Por eso, algo que hace cinco años también generó una controversia enorme. Es decir, son funcionarios designados que no debieran recibir... Con un tiempo establecido. Señor, usted va a desempeñar este cargo durante cinco años. Cuando se vaya, que le vaya bien. Pero ahora... Gracias por su servicio a la patria. Qué bueno que cumplió bien su trabajo. Ojalá. Pero ahora vamos a empezar a enfrentar cuánta plata se van a llevar si logran que, como hace cinco años, puedan ser indemnizados. Pero hay que entender en ese sentido de lo que plantea el licenciado Castillo. Que, a ver, las aduanas han sido la gran joya de la corona de la corrupción. Y la CC ha sido la gran joya de la corona en cuanto al manejo político. Para poder blindarse en materia judicial. Porque todo llega allí. El cuarto poder. Porque todo llega allí. Si no, recordemos el trabajo que se hizo durante la administración de Alfonso Portillo. Para colocar sistemáticamente a determinadas personas para tratar el tema de José Efraín Ríos Montt. Con Otto Pérez Molina también cogobernó la CC. O sea, prácticamente fue el cuarto poder ahí paralelo a Otto Pérez Molina. Ya que el judicial y el ejecutivo, el legislativo, perdón, estaban prácticamente paralizados. Es decir, ese tema del poder político que maneja la supuesta corte que solo debe interpretar la Constitución, genera una serie de incentivos y de pagos. Y aquí pronto creo que es valioso utilizar este argumento para compararlo con la SED. ¿Por qué a la SED si se le pagan esas exorbitantes sumas de dinero? La SED no tiene un presupuesto grande. Es bastante reducido, pero le da holgura para hacer gastos como estos de comprar un vehículo vengado cada año. O pagar bonos a sus magistrados que son mayores de 70 mil quetzales. Pero imagínate, no solo el presidente, obviamente pone a su delegado en la CC para que gestione a favor del ejecutivo. Pero también saca de la CC, en el caso que vimos el año pasado, a su vicepresidente. Eso es bien pernicioso. Que sea la CC ese vínculo tan directo entre los poderes del Estado y la Corte. Vamos a las redes. Estamos con Fianza Trujillo. Como nuestro hashtag de la noche nos dice, Jorge, según el juez, ya lo tenía con esa fianza, pero no contaba con el nivel de corrupción chapina, dice Jorge. Pagada con todas las derrotas y amaños de nuestro fútbol y de mi selección de Guatemala, es lo que nos plantea Guatemala Basta Ya. Henry, acusados de lavado de dinero, corrupción, etc. no se les debe aceptar el pago de fianzas altas porque vienen del mismo dinero defraudado. El pago de fianzas significa que se queda, ok, hay, yo sí me hago una pregunta en el caso del exmagistrado Trujillo. Bueno, que en este caso todavía no ha sido separado por completo de la máxima corte. O sea, no podría llamarse exmagistrado Trujillo, sino magistrado Trujillo. Eduardo Meyer, 80 millones, menos de 2 millones de fianza, negoción, es lo que nos dice Vladdy River. Hay que estar recordando aquel famoso caso de los 82 millones, sí, 82 millones que en su momento no aparecieron más dentro de las arcas del Congreso de la República, las cuentas del Congreso de la República durante la administración del doctor Eduardo Meyer Maldonado en el tiempo de Álvaro Colón Caballeros, que fue quizás el escándalo de corrupción más grande que se desató durante ese momento. Ese dinero se hizo humo, así de sencillo, se hizo humo, nunca más se supo de él. ¿Saben qué es lo peor de ustedes? Lo que sí me queda bien claro es que el Estado de Guatemala, hoy, ante una acusación documentada de manera muy clara por el Buró Federal de Investigaciones, FFI, y de los Estados Unidos, por la misma fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, en estos momentos debe de accionar en contra del magistrado Trujillo y proceder al tema de la extinción de dominio, la cual sí sería legal, aún así el proceso sea en los Estados Unidos, porque aquí lo que hay que explicar es si ese dinero es lícito. Es que, de verdad, aquí el tema es si ese dinero es lícito, porque más allá de lo que se está planteando, poder justificar, que sería lo que plantea la ley de extinción de dominio, justificar el cómo se pudo hacer de un dinero... ¿Con qué bienes se está respaldando el copago que va a tener para poder saldar su deuda? Pero no solo la fianza, Paola, porque quizás el respaldo, pues yo sí se lo puedo hacer a nombre del licenciado Castillo... ¿A cuántos de nosotros nos darían cuatro millones de dólares de una fianzadora para que nosotros salparemos una fianza? No, 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 seguramente muy cerca, pero a lo que me refiero es que, a ver, él sí tendría que poder demostrar que sus bienes son lícitos. Yo quiero hacerles una pregunta, y así por puro desconocimiento, ¿cuál es el resultado? ¿Qué se esperaría de la FedeFoot? Bueno, la FedeFoot, primero ya entró en un proceso de reestructuración, que a mí me parece... ¿Cuál es el producto? El producto es monetario. Bueno, ¿qué se espera de la FedeFoot? ¿Qué se espera? Como decía ayer, que nombren a un nuevo técnico. O sea, la gente no ve más allá de eso. Debería ser una buena selección. Que se está mostrando la podredumbre de la operación. Un desarrollo deportivo importante que nos permita... Bueno, el tema es que... A mí me interesaría que me entreguen cuentas, claro. Bueno, pero además de eso, Paola... Los patrocinios, los directivos que me tienen patrimonio. Esperaríamos una buena selección. No solo se gasta en el funcionamiento de la FedeFoot. Hay un flujo de dinero millonario que estamos viendo, que en este caso es solo para pagar una fianza. ¿Cuánto más hay en el manejo de todo lo que está alrededor del fútbol? Y encima tenemos la selección que tenemos. Sí, pero a ver, para poder llegar a una selección competitiva, habría que tener un desarrollo deportivo de base que nos permitiera tener una masificación. Pero se está ganando Juan Carlos. No, yo estoy de acuerdo, Dic. ¿Cuántos años, cuánto tiempo se ha venido gastando la FedeFoot? Yo conozco poco de deporte, pero ¿desde cuándo existe la FedeFoot? Bueno, el fútbol en Guatemala se ha desarrollado a lo largo de más de 100 años. ¿100 años? Seguramente con tramas de dinero a esos niveles. Y ese es el resultado que tenemos hoy en día. Es muy parecido al del sistema educativo. Los casos de deportes deben verse con la misma rigurosidad que los casos de un juez que se enriqueció ilícitamente, de un jefe de la SAT. Te voy a explicar por qué no se hacía. Porque la trama era tan grande, Paola, que llegaba al presidente de la Federación Internacional de Fútbol, que hacía su propio reglamento, que hacía su propio sistema de resolución de conflictos, que hacía su propio sistema de resolución de conflictos, incluso laborales. Y te excluían de las competiciones internacionales si es que llegabas a la justicia ordinaria, lo cual es aberrante. Pero localmente, ¿por qué no le pedimos cuenta? No, pero es que ya tiene que ser así. ¿Por qué no le dimos el patrimonio a Trujillo y volvieron a ver con qué estaba acuñando él lo que está pagando ahora? No, por supuesto. Pero es que, a ver, el petate del muerto, si es que me permitís la expresión. No, no te la permitís. Era el hecho de que, si se llegaba a la justicia ordinaria, Guatemala era excluido del sistema de la Federación Internacional del Fútbol Asociado. Ah, pero esa es impunidad, o sea... No, de acuerdo, de acuerdo. Pero es que así se formó una trama tan grande que llegó el presidente de la FIFA, una institución que tiene más agremiados que la misma organización de Naciones Unidas. Como una cabeza de una organización que es corrupta. ¡Criminal! ¿Y qué recibimos de la FIFA? ¡Criminal! Así de simple. Un país como el nuestro, ¿qué beneficio obtenemos de la FIFA? ¡Migajas! Así de simple. ¡Migajas! ¿Qué le daban la construcción? A ver, la construcción del Proyecto Gol, por ejemplo, que es la sede de la Federación Nacional de Fútbol en la zona 15. Pero la contrapartida es lo realmente valioso del Proyecto Gol, que es ese terreno ubicado en una de las zonas exclusivas de la ciudad de Guatemala. Esa era propiedad ya de la Federación Nacional de Fútbol. Lo que construyeron fueron las canchas, el edificio, que es un edificio pequeño, si es que se quiere ver de esta manera, y el albergue, que es en donde residen los jugadores de la Selección Nacional y de las diferentes selecciones, cuando están concentrados. Pero de ahí en más, migajas, migajas. El riesgo que yo veo es que cuando hay una instancia, un interés tan poderoso a nivel internacional que maneja este tipo de intereses, lo que va a hacer, esté quien esté al frente de este tema, que ahora está la señora Camacho de Torrevierte, que ha sido ministra de Gobernación, que ha estado en Reforma Policial y hoy aparece en el tema del fútbol, el riesgo es que se perviertan las estructuras de países como el nuestro, en donde no hay ni capacidad de incidencia en la calidad deportiva, mucho menos de incidir en el flujo de capitales en torno al fútbol. Lo dejamos hasta aquí, vamos al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños. Construimos realidades. Presenta este segmento. La SAT paga 18 millones de que sales en bonos a sus trabajadores a pesar de que no llevó a la meta de recaudación. Corte de Constitucionalidad suspende provisionalmente el establecimiento de salario mínimo diferenciado en cuatro municipios. Nicaragua detienen a 15 inmigrantes de Bangladesh que eran trasladados de Costa Rica hacia Honduras en su ruta hacia los Estados Unidos por traficantes de personas. Y el ex secretario general de la Federación Nacional de Fútbol, Héctor Trujillo, acordó con las autoridades estadounidenses el pago de una fianza de cuatro millones de dólares para recuperar su libertad. Cementos Progreso. Compartimos sueños. Construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí con el debate de esta noche. Gracias por participar abierta y libremente a través de las redes sociales. Pablo Hurtado, Cristian Zonolo Castillo, un servidor Juan Carlos Sandoval, que tenga una noche muy hermosa. Gracias por ver el video.